El GPS profético muestra que la ruta de la historia está llegando a su fin. ¿Lo afrontaremos con miedo o con esperanza? ¿Ya oíste el último llamado de Dios al mundo? No te pierdas la segunda temporada de Eureka! Lo he descubierto. Un GPS profético. Una esperanza para el tiempo del fin. Eureka